Ojo que le pega Cualquier lugar es peligroso si lo tiene Griezmann Siente como para que se escuche Ahí en el fondo el abre de la... Acercarse al arco Va la pelota desde el córner a la olla Ahí está el tiro Hay expectativa enorme con el disparo Gabriel Jesus Y continúa por el costado La busca monciala No se adelanta a tomar decisiones Si lo hace se pone Le saca... Esto lo va a clavar Esto lo va a clavar Se escapa y puede ser Grande Stasdney Y ahí la tiene y en zona de atrás Ahí le queda Le toca a Bellingham Supera bien la marca Con el ataque, ojo Gabriel Jesus otra vez Ahora Bellingham Ahí le ha quedado Bernardo Silva Adama Traoré Por ahí la tiene Gabriel Jesus Le sacan bien la pelota, ojo que puede haber peligro Amenaza Traoré Han su pati en posesión Cuidado con ese pase Le están solo muy bien, lo podrán aprovechar Berkais Está libre Frenkie de Jong Puede llegar Cuanta imaginación en ese pase Ese es de Frenkie Ahí la tiene para ponerse a una Mucho dominio de pelota Por ahora cero peligro Enorme aliento para que le pegue un saco Este Gaby A ver si le pega desde ahí Ahí le queda el quinto Lewandowski Levandowski la tiene Ojo ahí va el su El su Fati Ahora Bellingham De Jong ¡Gracias!